Estamos muy cerca de llegar a Halloween y vaya que Fortnite se está preparando con todo para el gran evento de Fortnite Mers con muchas recompensas gratuitas increíbles y por supuesto muchísimo contenido encriptado. Así como el regreso de uno de los personajes más queridos por toda la comunidad y que desde el 2020 hemos querido que salga en la tienda de objetos para poder comprarlo. Mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a los 7 secretos que no viste o que vienen del nuevo parche parte número 3. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que va llegando Fortnite y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para todas tus compras. Mándame tu captura vía Instagram para saludarte en próximos videos. Quiero invitarte a que vayas a ver mi video anterior sobre los 7 secretos que no viste del nuevo parche parte 2. Te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Comencemos con el puesto número 7. Nuevo perfil social. Una de las cosas que más admiro de Epic Games es que siempre trata de innovar desde gráficos hasta las opciones del juego e implementar nuevas herramientas para tratar de hacer un menú más intuitivo, rápido y genial para que todos puedan navegar a través de este con mayor facilidad. Por lo que ahora se encuentran trabajando en un nuevo menú llamado perfil social, en el que podríamos poner una foto de perfil, además también podrás recomendar a tus amigos, quizá poner clips de tus jugadas más épicas que has hecho, compartir los mejores momentos, serían como una red social dentro de Fortnite. Esto sin duda alguna sería increíble que a todos nos encantaría. También con el nuevo perfil social podríamos conseguir todas las recompensas que estarán viendo en sus pantallas. Aún no se sabe la fecha en que se estrenarán y tampoco cómo lucirá, sin embargo puede que salga a finales de esta temporada o hasta inicios de la temporada 9. Habrá que estar atentos. Número 6. Cambios en puntos de experiencia. Se han actualizado las misiones compartidas repetibles para otorgar más puntos de experiencia. En pantalla verán la tabla comparativa y las misiones de rareza comunes, antes daban 500 de experiencia, ahora dan 2.500. Las poco comunes antes 520, ahora 2.650. La rara nos daba 550 y ahora nos brinda 2.750. Y así sucesivamente. Durante la próxima actualización Epic va a añadir misiones adicionales a las tarjetas perforadoras semanales diarias. Por lo que tendremos más y más experiencia y al parecer esta es una de las temporadas en donde se ha podido obtener más experiencia de manera más rápida. ¿Y ustedes qué nivel son? Escríbenmelo aquí abajito en los comentarios. Número 5. Cosméticos gratis de Fordinmers. Sabemos que con cada Fordinmers nos brindan desafíos para poder obtener recompensas gratuitas mega increíbles y este año no es la excepción. Ya que con el próximo parche 18.21 que llegará el martes de la próxima semana, podremos desbloquear estas increíbles recompensas que verán en sus pantallas. Un pico naranja que no me gusta demasiado, un ala delta de cubo que se ve buenarda, la estela de cadenas verdes que le da un toque sensacional, un envoltorio de murciélagos y la más increíble y épica de todas. Es la nueva mochila de batido de zombie. Quiero que por favor vean esta joya con un cerebro verde, no, no, es de las mochilas más asombrosas que he visto, me ha encantado y es mi recompensa favorita. Así que solo es cuestión de esperar a la siguiente semana a que sean revelados los desafíos para obtener todos estos cosméticos de manera gratuita. Número 4. Recompensas gratis de la FNCS. Hablando de más recompensas gratuitas, se vienen los drops de esta FNCS que comenzarán este mismo sábado con el emoji, luego el spray, la pantalla de carga y por último todo junto. Entre el 29 y 31 de octubre podremos conseguir todo a la vez, así que para obtener los drops, vayan a un canal participante de la plataforma morada ya sea de Grefg u otros canales que tengan activados estos drops. Y para poder obtener las recompensas, solo basta con ver su stream durante 15 minutos seguidos, loguearte con tu cuenta y vincularla con la cuenta de Epic Games. Lucen bastante frescas estas recompensas, por lo tanto no olvides desbloquearlas. Número 3. Los brutos regresan. Uno de los objetos más odiados de la temporada X del capítulo 1 podría regresar en esta temporada 8. Debido a que con este nuevo parche, los vórtices de la temporada 3 han recibido una actualización. Además Epic está trabajando para añadirles compatibilidad, lo que sugiere que llegarán a creativo próximamente. A su vez, los brutos han recibido compatibilidad y soporte por estos vórtices y estos deberían de regresar a finales de temporada mediante un sistema de donación similar al de las torretas. Esto ha dado mucho de que hablar en la comunidad, algunos no quieren que vuelvan y otros sí. Quiero que en los comentarios me escribas hashtag si bruto o hashtag no bruto para saber cuantos de ustedes opinan acerca de todo esto. En lo personal no me gustaría que regresaran, pero todo se verá en los comentarios. Número 2. Nuevo animal salvaje. Los animales desde su llegada en la temporada 6 de este capítulo han sido una gran implementación que a todos los fanáticos les ha encantado. Y en lo personal es una de las mejores ideas que Epic ha tenido. Por lo que temporada tras temporada agregarán y eliminarán animales. Por lo que Fortnite se encuentra trabajando en un nuevo animal salvaje. Hypex el filtrador nos menciona que se va a transformar dentro y fuera del paralelo. Llegará pronto quizá dentro de dos actualizaciones y se dice que será un hombre lobo. Esto sería bastante épico poder luchar contra hombres lobo en Fortnite. Y vamos con la última. Número 1. Midas regresa. El plan de Midas está por comenzar por milésima vez y ahora el gran Midas, pero no el original que conocimos durante la temporada 2. Sino el Midas sombrío de la temporada 4 del 2020 por fin estaría de regreso para cobrar venganza. Solo que ahora si podremos comprarlo en la tienda de objetos y lo mejor de todo es que esta será una skin reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pasará de dorado a sombra mientras eliminemos a más enemigos en las partidas. La única duda que aquí tenemos es que todavía no se confirma si será una nueva skin que saldrá o únicamente será un estilo exclusivo para aquellos que tengamos almidas del pase de batalla de la temporada 2. Por una parte sería increíble tener este estilo exclusivo para quienes compramos el pase de batalla, pero para quienes no lo tengan sería muy triste debido a que es una de las skins más esperadas de toda la comunidad. Quizá la próxima semana con el otro parche se revele todo esto, así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si quieres a Midas sombrío en Fortnite. Y estos han sido los 7 secretos que no viste en esta actualización parte 3. El día de mañana les revelaré más secretos, así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevos videos sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo haces para que no te pierdas este increíble contenido. Si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la lavan y todo bye. Chau!